¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Pasel de chocolate con mucho argonimento! ¡Nuestro favorito! Iré por su regalo al auto. Ustedes apaguen su vela para que el Hada Madrina les conceda su deseo. Hada Madrina, claro. ¡Seguro que este es el lugar! ¡Pidamos un dinosaurio de té! ¡Espera! ¿Dónde guardaremos un dinosaurio? No, mejor pedimos otra cosa. ¡Oye! ¡Pidamos unos ojos láser! ¡Espera! ¡No! ¡Frendíamos nuestros juguetes con solo mirarlos! ¡Oye! ¿Y qué tal? ¡No! ¡O tal vez no! ¡No tengo tiempo para esto! Soy Twickey, el Hada Madrina y he venido a concederles un deseo. ¡Pero no tengo todo el día! ¡Oh, pastel! Tengo cuatro mil novecientos noventa y siete puntos de deseos. Y si concedo tres deseos más, podré ganar un viaje a Bora Bora. Así que decidanse. ¿Cuál es su deseo? ¡No sabemos! ¡Hiciéramos volar como tú! ¡Sí! ¡Como una mosca! ¡Como una mosca! ¡Listo! ¡Yi-bi-ti-bi-ti-bi! ¡Hujuu! ¡Hujujuju! ¡Hujujujujuju! ¡Ha опыт! ¡Bastante, será! ¡Qué bonito! ¡ einen sanzúmero! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Parece que el amor naraудcho con un viento de loncún! ¡Ja! ¡Ja! ¡ HERO XU PASTE! ¡Ja! ¡Ja! Chicos! ¡V shocking mi mamá! Parece que cesenieron los encuados Mucho mejor para mí Así mismo la Timas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!